Primero, hoy cumplimos un año, ánimo, la Asamblea Nacional por la Independencia de México. Justo estaba viendo en la mañana el documento que hicimos, y es un documento que yo les recomiendo mucho. Es un documento que cada vez toma más fuerza y más vigencia. Es un documento que retoma el plan de San Luis Madero, que yo creo que no está suficientemente valorado. En su plan de San Luis hace una descripción de la situación política del país que es impresionantemente similar a lo que está pasando en este momento en cuanto a corrupción, en cuanto a represión, en cuanto a miseria, hambre, desesperanza, injusticia, desigualdad, simulación. Es increíble la similitud. Lees los primeros párrafos del documento del plan de San Luis y pareciera que está hablando, te das cuenta que está hablando de 1910, porque dice la Cámara de Diputados, hace una serie de críticas a la Cámara de Diputados y termina diciendo, no representa al pueblo, sino a Porfirio Díaz. Si se hubiera quedado en no representa al pueblo, todos los primeros párrafos del plan de San Luis son como si hubieran sido escritos para este momento. Y luego nosotros retomamos el plan de San Luis, esa parte que no lo dice así, yo lo cuento así, más coloquial. Dice Madero, fui a una elección sabiendo que me podían hacer fraude y me lo hicieron. Fui a la Cámara de Diputados a pedir la anulidad de la elección sabiendo que no representan al pueblo de México, sino a Porfirio Díaz. Y luego es ahí donde Madero se vuelve gigante. Dice él con sus palabras, no sería yo hombre si no convoco al pueblo de México a las armas. Ahí el chaparrito se ve gigante, estaba pesado el chaparrito, tenía el corazón en su lugar. Después de lo que pasó con la represión al magisterio, mucha gente está otra vez planteándose si el único camino que queda es el camino de las armas. Se lo plantea con desesperación, se lo plantea con frustración, se lo plantea con tristeza, se lo plantea con amargura. Y yo sigo pensando que ese no es el camino. Nosotros seguimos planteando una medida muy poderosa que no logramos transmitir, me da la impresión, la fuerza de la medida. Magisterio ha estado comentando los paros, ha estado llamando a paro. No solo laboralmente, nosotros le llamamos desobediencia civil absoluta y es parar todo para que todo se mueva. Que la gente no vaya a trabajar, no vaya a la escuela, no vaya de compras, no vaya a televisión, nada. O sea, tú te manifiestas y ahí te va la policía federal, el ejército. Bueno, lo que pasó con el magisterio es verdaderamente infame. No estaban haciendo nada. Ni siquiera los podían haber acusado de que estaban bloqueando algo. No estaban haciendo nada. Estaban en el lugar donde han estado viviendo las últimas semanas, enseñándonos otra vez con su ejemplo de lucha a ponernos el corazón en su lugar. Y sin estar haciendo nada, simplemente en el lugar donde estaban, ahora sí que en su lugar de residencia, llega la policía federal y en un precedente gravísimo para el país y para la capital, con tanquetas de agua, con golpeadores militares. Han salido videos que es evidente que son militares vestidos de civil. hacen destrozo y medio, dan golpizas, se llevan detenidos a quienes no se pueden identificar como maestros. ¿Y eso qué? O sea, el que no fueran maestros no les da derecho a manifestarse, no les da derecho a ser solidarios con el magisterio, no les da derecho a ejercer sus derechos, valga la redundancia. Entonces fue muy grave lo que sucedió y nosotros hemos seguido pensando sobre el tema, hemos seguido reflexionando y seguimos convencidos que el camino es la desobediencia civil absoluta. El pueblo mueve todo. Si el pueblo para todo, no hay gobierno que se sostenga. O sea, son 5, 10, 15, no creo que aguantara más de 20 días un gobierno con todo paralizado, porque no es que vas y tomas el aeropuerto, el aeropuerto se para porque no se está moviendo nadie. No es que vas y tomas la cámara porque la cámara no funciona, porque los trabajadores no la están haciendo funcionar. O sea, el pueblo no se da cuenta que todo funciona porque el pueblo lo hace funcionar. Y sobre todo los trabajadores más humildes, los más atropellados, los más vituperados, son los que en realidad hacen mover al pueblo, al país. Entonces, francamente, tenemos que hacer que se logre conciencia sobre eso. O sea, si un modesto albañil no va a construir el edificio, ese edificio no se construye nunca, por más que haya los grandes arquitectos y los grandes ingenieros y las grandes cosas, no hay nada. O sea, sin el trabajo del pueblo no hay ropa, no hay transporte, no hay caminos, no hay nada, absolutamente nada. Pero es más allá de no ir a trabajar. Es parar todo, no comprar nada, 20 días. Hay gente que me dice, es que sí. Me dice, no, cabrón, tú como fuiste diputado, tienes la despensa llena. No, pues hace un año que dejé de ser diputado y no tengo la despensa llena. Es más cómodo en la calle todo el tiempo. Pero yo les digo, si 40 días solo tomáramos agua, no estoy proponiendo un ayuno, pero si 40 días solo tomáramos agua, no nos pasaría nada y un gobierno no aguanta 40 días sin que el pueblo consuma nada. Es más que un boicot, es un golpazo bárbaro. Un decir, aquí está la fuerza, aquí está quien manda. El pueblo es el soberano, el pueblo es el que decide, el pueblo es el que mueve, el pueblo es el que trabaja y el pueblo es el que decide que tú, Peña Nieto, te vas. Porque, fíjense, si el magisterio está exigiendo respeto a sus derechos y le responden así, ¿saben cómo nos van a responder con el petróleo? Y el petróleo es fundamental. La gente piensa que Pemex no le da nada y aporta el 40% del presupuesto nacional. Yo voy a volver a repetir aquí datos que he estado dando insistentemente. Pemex produce, extrae, porque el petróleo es materia prima, 2,5 millones de barriles de petróleo crudo al día. Diarios. Diarios. Se le gana 90 dólares a cada barril es la renta petrolera. Multipliquen 2.5 por 90 dólares. 225 millones de dólares al día. 225 millones de dólares al día. 82 mil millones de dólares al año. 82 mil. Multiplíquenlo por 13, aunque ya está en 14. 1 billón 76 mil millones de pesos. 1 millón de millones 76 mil millones de pesos. Y dicen que Pemex no produce. Le dio al año pasado al país 1 billón 67 mil millones de pesos. El 40% de la educación se gasta, se paga con el petróleo, con Pemex. Es muy importante. Ahí les va una cifra para que se agarren. Lleguen a su casa, anótenla y hagan la multiplicación. No les van a alcanzar los pinches números de la calculadora. 687 mil millones de dólares. 687 mil millones de dólares le dio Pemex los últimos 12 años al país. Son cifras de 12 ceros. De 12 ceros. Billones y billones y billones de pesos. Y estos canallas dicen que no hay dinero. Una refinería cuesta 500 millones y metió el país 687 mil millones Pemex. Le quitan 2 mil, se quedan con 685 mil los rapaces y construyen las cuatro refinerías. Y dejamos de importar gasolina y deja de subir el precio de la gasolina. Le vendemos un millón de barriles de petróleo diario a Estados Unidos. Un millón. 90 millones de dólares ganamos diario vendiéndole petróleo cruz a Estados Unidos. ¿Y por qué no se lo vendemos refinado? Dicen estos canallas que no es negocio. Pero, hagan de cuenta que tengo una botella de plástico aquí de agua. Si yo abro la llave y le echo agua a la botella, cuesta centavos el agua. Y la botella de plástico, yo abro esta madre, le echo agua de la llave. No creo que sea diferente el procedimiento. Y cuesta centavos. Y esto, plástico que produce cáncer, por cierto, cuesta centavos también. Solo por meter el agua aquí, esto vale 15, 20, 30, 40, hasta 50 pesos en un concierto. ¿No? Ese es el proceso de industrialización. Si refinas el petróleo, ¿cómo me dicen que no es negocio? Se multiplica por 16. ¿Qué quiere decir eso? Ganaríamos 1,440 dólares por barril de petróleo. 1,440 millones de dólares al día. Y agárrense. 16 billones de pesos al año. Ganaríamos solo con refinar el petróleo y venderle a Estados Unidos ese millón de barriles diario refinado. 16 billones de pesos. 16 millones de millones. Cuatro veces el presupuesto que este inútil y represor de Peña Nieto quiere para el país del año entrante. Cuatro veces el presupuesto ganaría Pemex solo. Fíjense lo que estoy diciendo. Ese es el negocio que quieren entregar estos hijos de la chingada a los extranjeros, al capital extranjero. Pero les va el negocio de negocios. Si se hace petroquímicos, se multiplica por 60. Le ganaríamos 5,400 dólares a cada barril de petróleo. Le ganaríamos 5,400 millones de dólares al día. Y ganaríamos 60 billones de pesos al año. 60 millones de millones. 15 veces el presupuesto de la nación. 15 veces. Produciría de riqueza Pemex. Y alguien me va a decir. Es que no tenemos tecnología. O sea que ya nos volvimos idiotas. Porque 75 años hemos refinado el petróleo. Y 75 años hemos producido petroquímicos. O sea, ahí está la refinería que quitaron de Azcapuzalco. Pero la de Salamanca y la de Tula. Y la de Salina Cruz y la de Conchinchina. Conchinchina. Tincuindín el alto sería yo seguro. O sea, hemos refinado el petróleo todo el tiempo. Pero además cuesta 1% la tecnología de una refinería. 1% de 500 millones. 1% cuesta la tecnología de la refinería. Le aprobamos. Yo voté en contra. Porque le votábamos en contra a todos estos canallas. Pero se aprobó el presupuesto para la refinería nueva de Hidalgo. No hizo ni la barda. Ni la barda hizo Calderón. Necesita la tecnología del extranjero para hacer una barda. Necesita el capital extranjero para hacer una barda. Hasta el albañil más modesto construye la barda. Y el inútil de Calderón no pudo construir la barda de la refinería de Hidalgo. Está claro que son unos canallas. Está claro que están en contra de los intereses del pueblo. Imagínense ese negocio. Además, las petroleras ya estuvieron en México. De finales del siglo XIX a 1938. Ahí el magisterio lo sabe bien. Piensan que no sabemos historia. Así como piensan que no sabemos multiplicar. Piensan que no sabemos la historia de nuestro país. O que no podemos ir a revisar la historia de nuestro país. Porfirio Díaz les dio todas las concesiones a las petroleras. No pagaban impuestos. No pagaban nada de exportación, de importación, de producción. Nada. Llega Madero con lo que dije al principio. Gana la revolución. En 1912, junio de 1912, Madero. Madero pide dos centavos por cada tonelada de petróleo exportado. Dos centavos. ¿Saben qué constaron las petroleras? Que era confiscatorio. Que iban a quebrar. Que no era negocio. Si pagaban dos centavos por cada barril de petróleo crudo exportado. Y no lo pagaron. Y a los seis meses, cada quien tome sus conclusiones. Madero fue depuesto por un golpe militar y asesinado. A los seis meses. Se vuelve a dar la revolución. Gana la revolución. Se da la guerra civil. Ganan los constitucionalistas. Se convoca el constituyente del 17. Y se hace una reforma a la constitución de 1857. No una nueva constitución. Cuatro son los artículos fundamentales de esa reforma. El tercero, educación pública, laica, gratuita. Y que me digan en qué escuela del país la educación es gratuita. En todas se pagan cuotas. En absolutamente todas. Porque las escuelas están cayendo. Porque dicen que les preocupa la educación. Y llegan los niños a los baños y se les quitan las ganas de entrar al baño. De cómo están. Hay escuelas que no tienen ni ventanas. Que no tienen ni pupitres. Es una desgracia cómo está la educación del país. Y estos desvergonzados dicen que quieren mejorar la educación. Con la reforma laboral que le están haciendo al magisterio. Y luego. Además ahora quieren. Su modernidad es meter educación religiosa en las escuelas públicas. Quieren en la UNAM. De siete a ocho dar clases de catecismo. Y de diez a once explicar el misterio de la Santísima Trinidad. Que no pueden explicar porque es misterio. Son de una desvergüenza. El artículo tercero lo han liquidado. El 130 del Estado laico lo pasaron también por el arco del triunfo. El 123 de los derechos laborales. Sin tocar el 123. ¿No se oye? Sin tocar el 123. Acabaron con todos los derechos. Antes de la reforma laboral que es las leyes de supuesta reforma educativa. Hace un año justo acordaron que no hubiera ni seguridad social, ni pensión, ni jubilación, ni aguinaldo, ni vacaciones, ni nada para todos los trabajadores del país. Ocho pesos la hora. Eso a reforma la hicieron para las petroleras. Qué bien. Y luego quedaba solo el 27 y reformaron que ya los extranjeros puedan tener propietarios de las playas. Cuando se han apropiado de las playas del país. Cancún es un buen ejemplo. No puede ya un mexicano ni siquiera caminar por sus playas porque ya no son sus playas. Están tomadas por los hoteles extranjeros. Pero ahora han metido, Peña Nieto, regresarle el petróleo a las transnacionales del petróleo. Justo lo que hizo el constituyente del 17 fue recuperar para la nación el agua, el oro, la plata, los minerales, el petróleo y toda la riqueza del subsuelo. Fue tan importante ese artículo 27 que una vez aprobado las petroleras dijeron, ese artículo es espurio, no lo reconocemos, el petróleo es nuestro. Y mientras estuvieron en el país hasta 1938, todo el tiempo dijeron que el petróleo era de ellas. Inclusive en la indemnización muy jugosa que se les dio de expropiación, siguieron alegando que debería pagárseles el petróleo del subsuelo. Pero no acabo de contarles esa parte importante de la historia. Carranza, que podía tener muchos defectos menos el de no ser nacionalista, hizo todo por reglamentar el artículo 27 constitucional y porque pagaran impuestos. Y hay quien sostiene que le costó la vida, que fue eso lo que le costó la vida y no otra cosa. Pero alguien dirá que eso es especulación. Lo que no es especulación es que Obregón, que era un hombre muy hombre, también podrá tener muchos defectos, pero fue el general más brillante de la revolución y un tipo firme y valiente. Bueno, pues lo doblaron las transnacionales. Tres de cuatro años de su gobierno, no lo reconoció el gobierno de Estados Unidos. Amagaron con intervenciones militares por el artículo 27 constitucional que decían que les robaba el petróleo a las transnacionales. Y al final lo obligaron a firmar los acuerdos de Bucareli, que establecía que el 27 no era retroactivo. Dicho de otra manera, que el petróleo era de las petroleras y no de México. ¿Digues? A Obregón, si eso le hicieron a Obregón, imagínense a Peña Nieto. Piensen en Obregón y en Peña Nieto. O sea, el otro es un eunuco. Es muy valiente con el ejército por delante, con la policía federal que en realidad es ejército disfrazado. Así es muy valiente. Pero él podría plantarse en un lugar como estos y decirles, los voy a chingar como los he estado jodiendo. No le tendría corazón para hacer ni eso, ni la mitad de eso, ni una cuarta, ni una décima de eso. Bueno, pues Obregón lo doblaron. Y luego bien, dice Peña Nieto, que es el Lázaro Cárdenas del siglo XXI. He oído necedades y eso. O sea. Pues que me lo presten, cabrón, como lo uso. Pues yo también lo quiero. ¿Verdad? Pues que el pinche encargado no está, está apeñado el encargado. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces. Mi tráfono, mi tráfono. Mi tráfono, mi tráfono. Mi tráfono, mi tráfono. Por lo pronto, por lo pronto sigo. Sonido, 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 sonido. Por lo pronto. Sonido, sonido. Por lo pronto, ahí vamos. Ahí seguimos. Por lo pronto seguimos. Agua. Gerardo. Agua. Si agüita, estaría bien. Oye, Gerardo. Por lo pronto seguimos. Agua. El contrato colectivo vale 26 millones de pesos. Y las petroleras dicen, no, quebramos y pagamos eso. Se hacen seis meses de una convención obrero patronal y nada. Se van a huelga los trabajadores y se para el país solo con el petróleo. Porque hay dos cosas que mueven al mundo. La primera y más importante, el pueblo. Sin el pueblo no se mueve nada. Ni el petróleo sale. El petróleo no sale solito. Tienen que sacar trabajadores y trabajadoras. Y el segundo es el petróleo. El petróleo mueve todo. Entonces la huelga paraliza al país y el general interviene y les pide que la levante. Ellos alegan un conflicto económico. Y en un mes, tres grandes hombres, del cual lamentablemente no me grabé el nombre de uno. Buen rostro. Silva Herzog, el grande. El grande. Que hay un hijo que es chiquito y un nieto que es enano. Es un vendepatres. No, el grande. Hacen en un mes un dictamen de 2.600 cuartillas analizando la industria petrolera mexicana. Y ahí acreditan, con 100 hojas de dictamen y 40 conclusiones puntuales, fíjense, que las petroleras habían armado grupos como el de Peláez contra el gobierno constitucional y legítimo de Venustiano Carranza para tomar la zona petrolera y no pagaran impuestos. Que promovieron invasiones militares, que tenían guardias blancas que despojaban a la gente. Les podría contar la historia, muy rápido, una pequeña aparente digresión. Una mujer, doña Encarnación, en la zona de Amatlán, en Veracruz, muy pobre. Se enamora de un hombre, tiene tres hijos con él y luego se le va a comprar cigarros. Y luego llega otro galán, tiene otros tres hijos con él y también se le va a comprar cigarros. Y se queda la mujer, como le pasa a muchas mujeres en México, con seis hijos sacándolos adelante. La mujer trabaja durísimo hasta comprar, ya muy madura, la tierra donde vive. Y esa tierra tiene petróleo. Llegan las petroleras y convencen a un hijo de ella, que es medio borrachín, de que la mamá le firme los derechos y se los firma. Le pagan en 15 años mil 500 pesos. Ellos se llevan 500 millones de dólares y millones y millones y millones de barriles de petróleo. Le matan el ganado, le envenenan la tierra. La mujer muere a los 82 años, ciega, pobre, con sus herederos pobres. Y de ahí salió parte de la riqueza de los Rockefeller y parte de la riqueza de las grandes transnacionales del petróleo. De esos ejemplos hay un libro que se llama Los Veneros del Diablo, de García Granados. Hay cualquier cantidad de ejemplos. No deja de ser una ironía que los mayores pozos petroleros no fueron concesiones del gobierno de Porfirio Díaz, sino fueron trapacerías, verdaderos robos que las petroleras hicieron sobre campesinos pobres, sobre comunidades indígenas, sobre gente que fue despojada de su tierra, que tenía pozos petroleros y que no les tocó ni un centavo de la inmensa riqueza que de ahí se llevaron. Entonces todo eso está en los dictámenes que estoy comentando. Pero además, agarren, la gasolina costaba en México 130% más cara que en el exterior con las petroleras, teniendo el 100% del control de nuestro petróleo. Los lubricantes costaban 350% más caro en México que en el exterior con las petroleras controlando nuestro petróleo. ¿De dónde saca Peña Nieto que viniendo las transnacionales, que esas nos van a venir a salvar? Échame un poco más, gracias. Entonces, finalmente, en esta parte de la historia de la expropiación, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dice que sí procede el contrato colectivo de 26 millones de pesos y las petroleras dicen, no, no lo podemos pagar, quebramos. Empiezan a sacar los capitales para quebrar al gobierno, señalo ahí porque ahí está enterrado el general Lázaro Cárdenas, para quebrar al gobierno del general Lázaro Cárdenas. Y cuando el presidente Cárdenas sale a denunciarlo, las petroleras arrogantemente dicen, sí, sí estamos detrás de las maniobras para reventar al gobierno y seguimos sacando capitales y promoviendo la fuga de capitales. Se mantiene firme el presidente y la Suprema Corte de Justicia, que no estaba integrada por una pandilla de canallas como ahora, dice que sí procede el contrato colectivo de 26 millones. Y las transnacionales dicen que no lo pagan y desacatan el mandato de la Corte. Y entonces el presidente Cárdenas, que tenía el corazón en su lugar, expropia a las empresas petroleras. Pues no para ahí la historia. Las petroleras van con el general y le dicen, sí tenemos los 26 millones. Y entonces el general Cárdenas, yo creo que les cantó la de llegaste tarde en el ocaso de mi vida triste y mantuvo la expropiación. Bueno, bloquearon económicamente al país. No permitían la entrada de ni un tornillo para la industria petrolera, ni de maquinaria, ni de equipo, ni de refacciones, ni de nada. Fíjense la dificultad. Eran como 50 empresas o más. Se hace una sola, sin los altos mandos, sin la maquinaria adecuada, sin refacciones, sin equipo. Y pudimos sacarla adelante. El pueblo de México es mucho pueblo. Y hizo de Pemex una de las industrias petroleras más importantes del mundo. Antes, ¿cómo ahora no vamos a poder? O sea, con toda la presión internacional, con el amago de invasión militar de Estados Unidos, embargándonos lo que exportábamos de petróleo, nos lo embargaban diciendo que les habíamos robado su petróleo, que era de ellas. Esas son las transnacionales que quiere traer Peña Nieto a salvar al país. Eso es gravísimo. Eso es una barbaridad. Les voy a poner un ejemplo actual, porque alguien me dirá que estoy hablando de historia. Kazajastán es una república de Asia Central. ¡Puñeros, el micrófono! Tranquilo, hombre. No llega el pinche micrófono, sigamos así. Por eso, si no está, ¿qué chingados hacemos? Digamos así. Entonces, Kazajastán descubre un pozo petrolero que puede dar dos millones diarios de barril de petróleo. Pero Kazajastán no tiene un Pemex, no tiene dinero, no tiene tecnología, no tiene nada. Pero tiene el pozo. Se asocia con las transnacionales. De cada 100 barriles de petróleo, ¿cuántos creen que era para Kazajastán y cuántos para las petroleras? ¿Cuánto les parece sensato? ¿Una tercera parte para quién? Ni el 10% del pozo. Para el país. Dígate, espérate, espérate. Está bien, está bien. Dígense, es bastante gandalla. 66% para las transnacionales y 33% para el país, dice el compañero. Espera, espera, espera. Podría ser 50 y 50, pero él dice 66. Bueno, pues él es sensato. Las transnacionales se agarraron 98 barriles para ellos y dos para Kazajastán. Este es actual. Este es de hoy. Esas son las que trae Peña Nieto a salvarnos. Y dice que es el Lázaro Cárdenas del siglo XXI. Cuando el general Cárdenas recuperó el petróleo para ponerlo al servicio del pueblo y éste le quita al pueblo el petróleo para dárselo a las transnacionales. Dos barriles, pero les va la peor parte de la historia. Las transnacionales no cumplieron ni con eso. No hicieron la obra, no hicieron el trabajo, no metieron el equipo, no hicieron nada. Y Kazajastán dijo, rompo el contrato, no estás cumpliendo. Las transnacionales se fueron a los tribunales internacionales y están a punto de ganar que Kazajastán les pague 98 de cada 100 barriles de petróleo porque se dicen afectadas por Kazajastán. Esas son las que quiere traer Peña Nieto. Es como traer al zorro a cuidar el gallinero. Es como meter a los policías federales a cuidar tu casa. Es como meter a un cura pederasta a confesar a tus hijos en la soledad de la medianoche en su cuarto. Es una barbaridad lo que están planteando. Pero si a los maestros les respondieron así, les respondieron así porque quieren que todo mundo se amedrente, que todo mundo se atemorice, que nos callemos, que no ejerzamos nuestros derechos, que pensemos que no hay manera de enfrentarlos y de derrotarlos. Antes de volver a proponerles la manera, quiero contarles algo más. le han dado a las transnacionales de la minería canadienses sobre todo una cuarta parte del territorio nacional. Oro, plata, se lo llevan. Antes, cuando éramos colonia española, por lo menos los españoles vivían aquí y hacían ciudades con cascos bonitos, hacían iglesias a lo chacal, hacían algunas escuelas, algunos hospitales. Hoy las canadienses no dejan nada, destruyen, hacen polvo los cerros, contaminan el agua, matan flora, matan fauna, matan gente. ¿Saben cuánto pagan por hectárea las transnacionales canadienses? Cinco pesos por hectárea. Paga más la gente en los estados de la república por su pasaje que lo que pagan las transnacionales por una hectárea de explotación de oro y plata. Pagamos más en el metrobús de lo que pagan las transnacionales por un hectárea. A, en 10 años van a pagar 15, a ver si no quiebran, a ver si no se quedan pobres. Pero los cabrones le acaban, quieren ponerle IVA de 16% a quien paga renta, quieren ponerle IVA a quien compre una casa, quieren ponerle 16% de IVA a toda la zona fronteriza que pagaba el 11%. Quieren ponerle IVA bueno, suben el impuesto sobre el producto de la renta de 30 a 32, mientras que FEMSA, Maseca, CEMEX pagan 2% de impuestos sobre el producto de la renta, mientras a Televisa y Azteca les regresan impuestos, mientras que Telmex que es del hombre más rico del mundo, que es de los que más paga, paga 6% de impuestos sobre el producto de la renta. Maestro paga 30, cualquier hijo de vecina pagamos 30, Coca-Cola paga entre 1.5 y 2% FEMSA. Si esos 30... Mi compañero... Toda nuestra solidaridad con mi compañero que a pesar de tener a su compañera en estado muy delicado de salud, ha regresado acá otra vez. Un abrazo para que un abrazo y un aplauso a los compañeros. La verdad es que esa es la mesa. Eso es. Están comentando el compañero Macho de Oaxaca acá caminando en el 2006, compañero Antonio. Bueno, pues no voy a repetir todo lo que les estoy comentando, pero les decía el caso de Kazajastán. Vamos a sintetizar con el caso de Kazajastán que no tenía Pemex, no tenía maquinaria, equipo, tecnología. Y entonces se asoció con las petroleras y las petroleras hicieron un reparto de puede producir dos millones de barriles extraerse, que no se produce materia prima el petróleo, dos millones de barriles diarios y le tocan 98 a las petroleras transnacionales y dos barriles a Kazajastán. Verdaderamente arbitrario y encima no cumplieron las petroleras, se fueron al tribunal internacional y los tribunales internacionales están a punto de ganar que Kazajastán le tiene que pagar 98 de cada 100 barriles de petróleo. Por eso es que yo les decía que frente a la importancia de Pemex y de defender Pemex quisieron hacer dos cosas en la represión que hicieron hace unos días con el Magisterio. ¿Qué? Dicen los medios enfrentamiento. ¿Cómo va a haber enfrentamiento en esa brutal represión con tanques de agua, con la Policía Federal y el Ejército disfrazado de Policía Federal y los civiles que hemos visto en los videos que son evidentes militares yendo a provocar, yendo a generar violencia para luego responsabilizar al Magisterio y a los compañeros que estaban en solidaridad con el Magisterio de los supuestos actos pandálicos, dicen ellos. Los únicos vándalos que hay en el país son Peña Nieto y su pandilla de 20 patrias. Esos son los verdaderos vándalos, son los verdaderos delincuentes que deberían estar en la casa. Entonces, hay un montón de compañeros lastimados. Miren, lo decía yo al principio, ¿qué estaba haciendo el Magisterio esa mañana? Estaba en su residencia, lo que ha sido su residencia estas semanas, en estas carpas, en condiciones muy difíciles en el Zócalo y en la Ciudad de México. Nosotros tuvimos en el 2006 49 días con sus noches en el Zócalo, en tiendas de campaña. Sabemos lo difícil que es estar en esas condiciones, lo duro que es estar en esas condiciones. Además, como pareciera que el clima nos pone todavía más a prueba, también en el 2006 nos tocó igual con lluvias todo el tiempo y cosas muy, muy fuertes. Y la gente en pie de lucha, firme, exigiendo respeto a su derecho, dando lección de dignidad al pueblo de México, pero como la televisión ha hecho una campaña canalla de racismo, de clasismo, fascista, diciendo desaparecer al pueblo, no se enteran que sin el pueblo no come, no se enteran que sin el pueblo no se viste, no se enteran que el pueblo sostiene toda la actividad económica. que todo lo que quisieron hacer con esa represión que llevaron a cabo fue espantar a todo mundo para que puedan entregar el petróleo, para que puedan acabar de rematar el país. ¿Qué independencia celebra hoy Peña Nieto si quiere entregar la independencia y la soberanía entregando el petróleo? ¿Qué libertades celebra si en pleno corazón de la capital del país usa tanquetas de agua y reprime brutalmente con ejército de civil provocando y con la policía federal avasallando a la gente? ¿De qué independencia? ¿De qué libertad? ¿Cómo se va a llenar la boca de decir que viva Hidalgo o que viva Morelos? ¿O será tan cínico para decir que es el Hidalgo del siglo XXI? ¿Qué es el Morelos del siglo XXI? cuando es el Iturbide del siglo XXI es el Santana del siglo XXI es un canalla y un miserable que debería ser depuesto por el pueblo y que nosotros tenemos que ponernos el corazón en nuestro lugar hasta lograr no sólo derogar las leyes contra el magisterio no sólo derogar las leyes que acabaron con los derechos de los trabajadores no sólo detenerlos en la venta del petróleo sino lo mínimo que debemos lograr es correr a Peña Nieto correr al Congreso al Congreso que no representa al pueblo que no está con la gente vivimos una simulación de república el pueblo no está representado en el Congreso no está representado en los ayuntamientos no está representado en los gobiernos de los estados y mucho menos está representado en el gobierno federal vivimos una farsa de república vivimos una farsa de democracia vivimos una farsa de legalidad y de justicia ni justicia ni libertad pero además ahora quieren un pueblo de eunucos quieren a la gente de rodillas quieren que nadie alce la voz quieren que todo mundo se les subordine pero se equivocan no nos vamos a callar no nos vamos a derrotar no nos vamos a vencer no vamos a descansar hasta no poner de pie un país que está de cabeza yo estoy convencido que esta es la oportunidad histórica de nuestra generación podemos ser la generación de mexicanos y mexicanas que entremos por la puerta grande a la historia de México recuperando nuestra patria y hay gente que me pregunta que posibilidades tenemos de ganar que posibilidades de éxito tenemos y que camino debemos tomar y antes de proponer otra vez el camino yo les digo que posibilidades tenía también ese indio oaxaqueño llamado Benito Juárez de vencer a Maximiliano no tenía ninguna posibilidad ninguna es ninguna no tenía ninguna posibilidad y dice el pendejo que es mejor que Juárez si Peña Nieto dice que es el Lázaro Cárdenas del siglo XXI o sea se han vuelto locos se han vuelto locos entonces nosotros tenemos que Benito Juárez fíjense los prejuicios que hoy manejan en la televisión racistas y clasistas contra el magisterio porque son morenos bajitos porque son mexicanos y están todo el tiempo atacados pues que se enteren que en pleno siglo XIX el alto rubio guazul guapo barbado fue derrotado por el chaparrito panzón pelo parado indio zapoteco tuvo la firmeza y la determinación que tiene este pueblo oaxaqueño y que tiene este pueblo de México porque hay quien denosta denosta ya estoy yo también al pueblo de México pensando que este pueblo no se va a levantar pensando que este pueblo no vale pensando que este pueblo no va a hacer la transformación que tiene que hacer pero con este pueblo vamos a hacer la transformación del país con estos hombres y mujeres con sus fuerzas y sus debilidades con sus virtudes y sus defectos porque este pueblo es un pueblo de lucha es un pueblo de garra es un pueblo de determinación que ha despertado los Flores Magón que también eran oaxaqueños se le plantaron solitos a Porfirio Díaz solitos 10 años antes de la revolución con un valor con una determinación con una virilidad impresionante les voy a contar una anécdota al final sobre los Flores Magón pero antes quiero volver a proponer lo que estoy planteando Juárez en un momento muy difícil dos años llevaba dos años y medio llevaba gobernando Maximiliano le dicen sus compañeros liberales un puñado con los que está reunido presidente vale la pena luchar vale la pena resistir vale la pena mantenerse firmes mira Maximiliano lleva dos años y medio gobernando derrota tras derrota fracaso tras fracaso frustración tras frustración no tenemos ejército la represión es brutal vale la pena luchar y Juárez les dice miren la patria es como la madre entre venderla y defenderla no hay término medio digno es así y hoy la patria nos convoca en su defensa Peña Nieto quiere venderla nosotros no podemos no debemos permitirlo es un lujo que no nos podemos dar y la patria no es algo abstracto somos los hombres y las mujeres que lo conformamos merecemos un mejor presente con la riqueza petrolera que tenemos no debería haber un solo pobre en México no debería haber un solo niño limpiando parabrisas en las esquinas no debería haber un solo anciano pidiendo limosla no debería haber un solo niño que no tuviera un comedor en la escuela en la preprimaria en la primaria en la secundaria para desayunar para comer para cenar y que estuviera bien alimentado no debería haber un solo joven sin acceso a la universidad no debería haber una sola familia sin atención médica no debería haber un solo hambriento en nuestro país uno solo no debería haberlo podemos hacer un país de justicia y libertades y con todas estas oportunidades no es ningún sueño y ninguna demagogia México creció de 1938 a 1982 con un Pemex muy poderoso al 6.5% teníamos en Ciudad Sagún construíamos los carros de ferrocarril construíamos los vagones del metro construíamos los camiones de transporte construíamos los camiones de pasajeros teníamos hasta automóviles mexicanos hoy ha desaparecido todo eso dijeron que privatizando los ferrocarriles iban a ser los más modernos del mundo son tan modernos que son invisibles no existen no hay transporte de ferrocarril han entregado la banca han entregado los puertos han entregado los aeropuertos han entregado todo no queda más que el petróleo el agua la están privatizando están acabando con todo y el pueblo cada vez más pobre como decía el nigromante ese enorme liberal del siglo XIX pobre pueblo pobre no quieren hacerte rico y te quieren hacer miserable no tienen llenadera no tienen vergüenza tenemos que seguir el ejemplo del magisterio y ponernos todo el pueblo en pie de lucha la manera de ayudar al magisterio es abrir todos los frentes de lucha posibles para quitarle la presión al magisterio y para quitar la represión que hay encima con quienes hoy con su ejemplo de dignidad nos vuelven a enseñar como nos enseñaron a leer y a escribir en las aulas cuando éramos niños hoy nuevamente estamos obligados a defender nuestros derechos y actuar con la firmeza y la determinación necesaria y yo ahí planteo que no se desespere nadie que no se venza nadie que no se derrote nadie sigo y ahí está la propuesta y cierro con la anécdota de los Flores Magón la desobediencia civil absoluta parar todo no un paro cívico no parar todo que no se vaya a trabajar que no se vaya a la escuela que no se vaya de compras que no se vea televisión no salir de casa que nos pasa si hacemos eso como nos madre a la policía si estamos en nuestra casa rascándonos el ombligo o sea como le van a hacer decía John Lennon yo creo que tenía razón y lo distorsionaban también tres días que la humanidad se metiera en su cama no saliera de la cama se revolucionaba el mundo y si fuera con la compañera o compañero según le guste a cada quien mejor no nos adornamos yo le tendría que leer poemas hacer poquitos leer cuentos si tres días tres días solo las mujeres pueden no uno para que se las da de que si no y si hay uno por ahí que no no lo dejen ir parando todo para que todo se mueva es una fuerza poderosísima y el pueblo no se da cuenta que la tiene yo pongo el ejemplo más simple dicen que si faltan a trabajar los corren ahí está el magisterio ¿cuánto llevan? en pie de lucha y los joden que porque ay los niños les vale madre los niños o sea no les importa nada habría que ver cómo están los niños para ver si de veras les importa a este gobierno miserable cómo viven los niños mexicanos en una pobreza verdaderamente lacerante o sea no les importa nada son unos cínicos y ahí está el magisterio parado en pie de lucha y no los pueden correr sin cobrar pero también sin que los puedan correr en pie de lucha aguantando ¿cómo no va a poder? si el pueblo parara 10 días se cae este gobierno no necesitábamos ni 15 ni 20 ni 40 se caían solos hombre y se abriría el proceso de transformación se convoca un congreso constituyente se hace un nuevo pacto social económico y político para el país no ir de compras les digo si 40 días solo tomáramos agua no nos pasaría nada no estoy proponiendo que ayunemos pero no nos pasaría nada lo peor que podría pasar es que empezáramos a resolver el primer lugar en obesidad que tenemos en el mundo o sea no nos pasaría nada y no aguantaría un gobierno tanto tiempo pero les pongo el ejemplo más simple no veamos televisión no veamos televisión y alguien me dice es que es nuestro único entretenimiento y entonces las pongo más fácil todavía para demostrar la fuerza del pueblo está bien ve televisión pero no veas televisión si el pueblo 30 días no ve Televisa quebra Televisa porque vive de los anunciantes y si nadie la ve nadie se va a querer anunciar ahí y nos contamos uno de los instrumentos de dominación más poderosos que tiene el sistema solo con no ver Televisa y que nos va a pasar si no vemos Televisa se va a salir López Dóriga de la pantalla y nos van a liar o que va a suceder no va a suceder nada lo que va a suceder es que vamos a empezar a pensar mejor es más vamos a empezar a pensar porque el otro problema que tenemos es que el pueblo no está leyendo no puede haber hombres y mujeres libres sin la lectura tenemos el lugar 107 de 108 en lectura es una tragedia por eso creemos todas las necedades que se nos dice en la televisión entonces esa es nuestra propuesta de ánimo de la Asamblea Nacional por la Independencia de México yo le comento a los profesores que estoy hoy aquí porque aquí nos reunimos los domingos en la tumba del general Lázaro Cárdenas hablando sobre temas del petróleo hemos traído a super especialistas nacionalistas y patriotas de primer orden y habíamos estado un par de semanas ausentes y hoy cumple esta organización la Asamblea Nacional por la Independencia de México un año y nos convocamos aquí y hoy que parecía que nuestro aniversario iba a ser complicado porque no llegaba el del sonido porque andábamos buscándonos los compañeros miren que hermosa manera de celebrar nuestro año nuestro primer año junto con el magisterio que con su ejemplo de dignidad ha estado en pie Maestros son siempre un ejemplo muy importante la única no hay dos así que que vivan los maestros que vivan los maestros efectivamente la única no hay dos sección 22 la única no hay dos compañeros ni el agua ni el viento detendrán el movimiento ni el agua ni el viento detendrán el movimiento duro compañeros la verdad es que yo estoy dentro de toda la preocupación general yo estaba en Hermosillo en la mañana para viajar acá el día de la represión y tenía una impotencia una rabia contenida porque que desesperación ¿no? pero justo lo que sucedió ratificó en mí la convicción varias primero de lucha ayer estuvimos un puñado vale la pena que se los comentemos antes de terminar convocamos un puñado a ir a manifestarnos al Zócal y fuimos un puñado y ahí estuvimos y dijimos todo esto y más repudiamos a Peña Nieto y a la represión y todo esto y ahí se juntó un montón de policía federal y ya saben toda esa parafernalia y ahí nos mantuvimos y estuvo muy bien los medios por supuesto no sacaron nada solo aquí Nakamura News que cubre todo el tiempo las actividades que hacemos ¿no? y Martín Olasco que han estado siempre dando cuenta de todo esto y la verdad es que para nosotros era muy importante hacer algo ayer para que quedara claro que aunque sea un puñado pero un puñado iba a seguir manifestándose y que no nos iban a intimidar y que no nos íbamos a doblar y que no íbamos a permitir en pleno corazón de la ciudad semejante brutalidad y barbarie porque siempre siempre ha habido hombres y mujeres muy firmes y yo termino con esa anécdota para que recordemos los de Oaxaca todavía que se sientan más orgullosos de que estirpe venimos los Flores Magón eran hijos de Teodoro Flores un mixteco que fue teniente coronel que luchó contra la invasión estadounidense y contra la intervención francesa justo en las filas de Porfirio Díaz cuando Porfirio Díaz era un patriota también huacaqueno Margarita Magón una criolla nacida en Puebla se conoce en la batalla del 5 de mayo está Margarita encima de una de un lugar convocando a los patriotas a la lucha y el teniente coronel Teodoro Flores le dice señora va usted de ahí está loca la van a matar y aquella voltea le dice que se mete ustedes están jugando la vida pues yo me la estoy jugando también no tengo un arma pero estoy convocando a los patriotas a la lucha se enamora se enamora él regresa después por ella se casa con ella y ahí termina el cuento de hadas todo lo demás fue duro dura vida sufrimiento esfuerzo sacrificio Teodoro Flores recibe en pago a su actitud y su trabajo patriota en la lucha contra Maximiliano y el ejército francés tres haciendas en Tuxtepec pero como era mixteco ya lo dije él sostenía que la tierra era de quien la trabajaba y no toma ni una parcela ni una parcela de las tres haciendas que lo habían hecho muy rico y vive en la pobreza en la ciudad de México porque sus hijos están estudiando derecho para defender a las comunidades oaxaqueñas de los atropellos del gobierno de Porfirio Víaz no les haré la historia larga ellos estudian derecho Jesús, Ricardo, Enrique no sé si los tres o solo dos de los tres y son muy firmes críticos de la dictadura de Porfirio Víaz crean regeneración crean el hijo del agüizote les destruyen las imprentas los meten a la cárcel un día sigue otro también los persiguen los acosan los atropellan los vejan y ellos todo el tiempo están en pie de lucha muere don Teodoro Flores y luego que es la anécdota que les quiero contar está Margarita Magón en su lecho de muerte Ricardo y Jesús están encarcelados por enésima ocasión por el gobierno de Porfirio Víaz y ella está lamentando con Enrique su hijo que el general Porfirio Díaz no les permita salir de la cárcel solo para irla a ver en su lecho de muerte y volver a regresar a la cárcel para despedirse de ella y en eso tocan a la puerta de los Flores Magón de la casa y es un enviado de Porfirio Díaz entra y le dice señora el presidente ha permitido que sus hijos vengan a despedirse de usted y dice mira yo que pensé que el presidente Díaz no tenía sentimientos humanitarios y voy a poder despedirme de mis hijos si señora el presidente solo le solicita una cosa que le pida a sus hijos que se comprometan a no volver a criticar al presidente y doña Margarita en su lecho de muerte le dice antes prefiero verlos ahorcados que se retracten de la lucha que han hecho contra la dictadura y muere sin ver a sus hijos esa es la estirpe de la que venimos esos hombres y mujeres son los que nos han dado patria los que han entregado todo por nuestras libertades y no podemos estar menos que ese tipo de ejemplos bueno es mucho pedir que ese tamaño pero por lo menos que actuemos como hombres y mujeres libres por lo menos que no callemos nuestra voz que no dejemos de ejercer nuestros derechos que no nos derrotemos que no nos desesperemos que no nos allanemos que no nos intimidemos frente a la brutalidad del ejercicio abusivo del poder yo termino insistiendo estoy absolutamente convencido que lo menos que tenemos que lograr es correr al congreso y conguer a Enrique Peña Nieto dicen que cada pueblo dicen que cada pueblo tiene el gobierno que se merece pues nosotros no merecemos Enrique Peña Nieto ni merecemos a esa conjura del pacto por México ni merecemos a esa pandilla de canales y en esta lucha caben todos los panistas patriotas caben los peristas del nacionalismo revolucionario caben perredistas petistas movimiento ciudadano morena gente sin partido hombres y mujeres sin partido patriotas que quieran rescatar a la nación para ponerla al servicio de su pueblo ningún esfuerzo está de más ningún compañero o compañera sobra tenemos en la izquierda y el movimiento progresista que es superar sectarismos que es superar desconfianzas porque la lucha que tenemos enfrente es una lucha muy fuerte es una lucha muy ardua es una lucha muy importante yo hoy en la noche voy a ir a buscar meterme al soca para gritarle a Peña Nieto que es un traidor a la paz yo creo que ahí tenemos que estar diciéndole su precio y en todos los zócalos del país hay quien dice que no hay que ir para que se quede solo no se queda solo lo llenan de incondicionales lo llenan de gente pagada o de militares o de lo que sea pero tenemos que y ser con algo importante que quiero compartir con ustedes hace ocho días Andrés Manuel nos convocó López Obrado y luego sí importante pero luego nos dijo que regresemos en quince días no pues ni que fuéramos aboneros venga hoy venga mañana venga pasado no Andrés Manuel tiene una responsabilidad muy grande es el líder más importante que en este momento tiene la izquierda y el movimiento progresista del país el próximo domingo está emplazado está emplazado a fijar una posición muy firme y a convocar a una lucha muy enérgica para rescatar a la nación no estoy hablando de ningún mecanismo violento yo también yo Gandhi es una montaña pero con ese gran maestro creo en la no violencia y en la desobediencia civil absoluta de él se reían y se reían de Martin Luther King y se reían de Mandela y todos lograron a través del ejercicio de los derechos con firmeza con paciencia sin derrotarse lograron la liberación de sus pueblos Andrés Manuel tiene un compromiso grande el próximo domingo y si Andrés Manuel no está el próximo domingo a la altura de las circunstancias entonces el pueblo tenemos que marcar el robo entonces el pueblo tenemos que señalar el camino entonces el pueblo tendremos que decir no mi líder te estás equivocando nos vamos con todo nos vamos por rescatar a la paz nos vamos por liberar al país no nos vamos a esperar al 15 al 18 al 24 o al 30 la liberación es ahora el compromiso es ahora la transformación es ahora el pueblo no puede esperar más no debe esperar más no toleramos más injusticia más prepotencia más simulación más corrupción más barbarie es inaceptable inaceptable es inaceptable eso quiere decir que a partir de este momento le declaramos la total guerra pacífica valga la paradoja al gobierno de Peña Nieto hasta no derrocarlo hasta no correrlo hasta no verlo en el exilio o en la cárcel es lo menos que nos proponemos los hombres y mujeres libres de este país y en esa posición quienes estén en esa línea yo ahí voy a estar con ustedes yo ahí voy a estar en este compromiso yo ahí voy a estar en esta determinación porque me parece que es lo menos lo menos que nos podemos plantear fuera Peña fuera Peña fuera Peña fuera Peña fuera Peña fuera Peña para que nada más ya me alargué pero termino quien diga que no sabemos qué queremos es muy sencillo se los cuento con una anécdota ahora personal si ustedes me lo permiten yo crecí con mi abuela materna era una mujer sensacional ella tuvo solo tercero de primaria no pudo ir a la universidad mis padres tampoco pudieron ir a la universidad yo fui el primero que fui y me cambió la vida me dio conocimiento de talentos que ni hubiera soñado yo que tenía y cuando yo estaba en la universidad a mi la escuela no me gustaba mucho para que les digo otra cosa mi abuela insistió y que bueno que insistió un día me dijo mi abuela que era muy mal hablada carajo Gerardo para que te mandé a la universidad hoy te has vuelto mal hablado andas greñudo eres fachoso te volviste ateo y encima comunista me lleva el demonio que voy a hacer contigo y entonces yo le dije a ver mamá educación para todos salud para todos vivienda para todos alimentación para todos trabajo muy bien pagado con amplias prestaciones de ley para todos justicia y libertad si pues eso es mamá en serio te lo estoy diciendo no me estás cuenteando o te lo estoy diciendo así es oye pues me gusta eso eso es lo que queremos para el pueblo eso es lo que queremos y también como decía mi abuela lo que sobre para pulque o sea con eso con eso el pueblo es feliz y el pueblo merece ser feliz yo ya lo dije yo no soy creyente pero yo creo que el pueblo merece ser feliz en esta vida y no en otra si hay otra yo creo que no hay pero pero si hay pues que bueno que hay pero ser feliz en esta y también en la otra no en la otra que luego vayan enterándose de que no hay otra no el pueblo tiene que ser feliz en esta tiene que tener una vida plena en esta y mucho trabaja para ser feliz y para tener una vida plena entonces yo termino con eso yo les digo voy a estar hoy a las 4 en la marcha del magisterio por supuesto ahí estaré voy a estar el próximo domingo en la marcha aunque no me ha pedido Cárdenas y no me invita Andrés Manuel voy a estar en la marcha y ya lo dije voy a estar voy a estar en esta lucha esta esta no la podemos perder esta no la podemos perder en el peor escenario que nos pase lo que a Juárez con Maximiliano que estemos batallando un rato hasta que los corramos hasta que saquemos a la detrón eso chingado estamos vamos sumando esfuerzos y ojalá el magisterio discuta esta propuesta de la desobediencia civil absoluta yo de veras creo que es el camino es una fuerza bárbara del pueblo es una fuerza bárbara la que tiene la fuerza ejerciendo ahí está la propuesta y también nos queda muy claro no hay duda tampoco el magisterio ahorita es la cabeza del movimiento es el sector destacado de esta lucha ahí todos nos sumamos a aportar pero tenemos que alzar la mil vamos a rescatar a la paz yo no tengo más que decirles que enviarles un abrazo y decir que vivan los maestros que viva Hidalgo que viva Morelos que viva el general Lázaro Cárdenas que viva Pemex y que viva México porque mienten porque es una riqueza muy importante que debe estar al servicio del pueblo con Pemex y el petróleo no debería haber un mexicano con hambre en México uno solo no debería haber un muchacho que no tuviera acceso a la universidad uno solo no debería haber gente sin casa en este país ni uno solo ni uno no tienen vergüenza son unos saqueadores y unos miserables esta riqueza es nuestra y la tenemos que poner al servicio del pueblo como lo hizo el general Lázaro Cárdenas